¿Vale? Los tres tipos de tanque, o yo considero que son los tres tipos de tanque Luego, el viernes que viene, se viene un nuevo podcast, ¿vale? En el que hablaremos y trataremos el tema del Healer ¿Vale? Probablemente traigamos a Tweek para analizar el Healer ¿Vale? Y explicar un poco todo lo que... todo lo que lleva Y también la semana que viene tenemos podcast con Shark O sea, que va a ser un viernes muy, muy potente Empezaremos con el podcast de Shark y Keru Y luego haremos otro podcast a continuación Personal del canal, perdón Con el tema de... de la guía de clases, ¿vale? Que ya sabéis que empezamos el viernes pasado el programa de Analizando Clases Y empezamos un programita de podcast en el que vamos a hacer semanalmente Un podcast donde vamos a analizar una clase en específico de Throne of Liberty Para todos vosotros los que tenéis esas dudas Que no sabéis qué haceros Que habéis visto un poco... todos los cambios Si estáis ahí un poco perdidos Pues para la que lo tengáis, ¿vale? El viernes pasado, por si os interesa y lo queréis ver en VOD O en el canal de YouTube Hicimos el primer podcast con Ero Cern Que es un chico que lleva el Báculo Arco ¿Vale? Entonces si alguno de vosotros lleva Báculo Arco Y se perdió el podcast del viernes Que sepáis que en el canal de YouTube lo tenéis resubido Y lo podéis ver O también lo podéis ver en el propio VOD ¿Vale? O incluso Kraken creo que tiene también por ahí ¿Vale? Así que podéis... tenéis tres sitios por donde poder verlo ¿Vale? Pues no es broma, pero se vienen tremendos juegazos en el Game Pass Sí, sí, sí Y ya os digo que son tres meses, ¿vale? Lo del Game Pass El sorteo son de tres meses Así que ojito que tenéis tres mesacos Para que todo lo que llegue Lo podáis hacer ¿Vale? Voy a seguir dándole al TL Te dejo en viewper Perfecto, Xavi El del Healer me interesa Claro, claro Del Healer que se viene es bastante potente Y... Y el Healer que vamos a presentar Es el de Varita Báculo ¿Vale? Pero, por supuesto Vamos a hablar también del Varita Arco ¿Vale? Que ya sabéis que con los cambios a día de hoy Es el Healer por excelencia Y el Healer puro ¿Vale? Así que vamos a activar aquí cositas Está haciendo el Shader Un momentito De los tanques Esta semana Xavi, vamos a... Voy a subir a YouTube La guía de clases ¿Vale? Con el tanque ¿Vale? Siendo yo tanque Realmente podcast No merece la pena hacer Sobre el tanque Y lo que queráis saber de los tanques Es que me lo podéis preguntar día a día Si ya os lo digo Voy a estar aquí Y yo soy tanque puro Tanque main Llevo ya 1300 horas de tanque Con lo cual Lo que queráis saber del tanque Me lo podéis preguntar ¿Vale? Otras clases Os la podría decir Pero ya os dije Inicie El programa de analizando clases Precisamente para Coger a Jugadores Que juegan con diferentes clases Y que ellos mismos Os cuenten todo Como es del personaje Porque evidentemente No hay nadie Mejor Que un tío Que esté jugando con la clase Para informaros de eso ¿Vale? Así que ¿Qué tal Kamae? ¿Hoy día largo? Sí hombre Hoy se viene día duro Porque al final Vamos a empezar ahora Prontito 6 y media Y en principio Hasta las 12 1 no acabaremos Así que Hoy es un día Contundente Y ahí tenéis lo del sorteito ¿Vale? Para aquellas personas Que se quieran suscribir al canal Tenéis mañana lunes Sorteamos Un Xbox Game Pass De 3 meses ¿Vale? Para aprovechar Todos los grandes jugardos Que se vienen del Game Pass Y hacer más llevadera La espera de Zerona Liberty Estoy pensando en escudo, espada Y dagas Para PvP Para empujar con el escudo Y traerlo con la cadena Luego pillar la espalda Con las dagas El problema Que no tendría daño Masivo Como con el mandoble Exacto Has analizado a perfección Ese tanque ¿Vale? A mí ese tanque Hay mucha gente Que comenta Que es buen tanque Y tal Yo de los 3 posibles tanques Que hay A mí personalmente Es el que menos me gusta Pero es un tanque Que hace mucho daño Destroza en área O sea, perdón Destroza en individual Y es un tanque Que al final Si le sacas partido Le vas a poder dar Bastante, bastante bombo ¿Eh? Así que No me No me extrañaría Que sea muy bueno Y ahora con los cambios de skill Que lo vamos a ver Se te queda muy Muy fete en este tanque Ten en cuenta Que todos los cambios Que ha habido de skills Han enfocado al tema Del daño en área De hecho las propias dagas También han enfocado El daño en área Con lo cual Ese daño masivo Que antes el dagas No tenía Ahora lo ha medio recuperado ¿Vale? O sea, medio Bueno, lo ha medio Implantado Porque es nuevo Entonces No está mal No hace tanto como el back Como el mandoble No Pero hace Hace bastante ¿Vale? Así que lo vamos a repasar Ahora también Si queréis Y así lo que lo tengáis Esa info sin problema ¿Vale? Como os digo Esta semana Subiremos a youtube La guía de clases Y empezaremos por el tanque ¿Vale? Y os explicaré Los tres tipos de tanque Con skills Con movimiento Y con todo ¿Vale? Para que sepáis un poco Que opciones tenemos Así que Vamos allá Chavales Vamos a darle un poquito Al juego Estoy viendo Que esto A ver Un momento No me está gustando Lo que ocupa esto A ver Un momento Ahí Perfecto Ya está Vale Me preguntáis Por dagas Pues si queréis Mira Vamos a hacer una cosa Voy a ir al A la casa Los Amitois Un momento A la Amitois House Esta A recoger la recompensa Y os voy a explicar Las opciones del dagas Y por qué antes sí Y ahora O sea perdón Por qué antes no Para mí Y ahora Sí posiblemente ¿Vale? No es un sí rotundo Pero es un sí Considerable Una hora Venga sí ¿Por qué no? Una hora A ver Que me has traído Vale Comida Piedrecitas Perfecto Vale El tema del dagas Vamos a ir analizando cositas Hombre Iguana ¿Cómo estamos caballero? ¿Qué tal todo? Mikui No se me ha olvidado Lo del PC Ahora lo repasamos ¿Vale? También Lo malo que con el dagas El equiparlo bien Es muy difícil A ver Como cualquier clase Realmente O sea Los tanques Los tanques Son la clase más cara ¿Vale? Que vais a encontrar Aquí no Los tanques Es la clase más cara ¿Vale? Entonces siempre va a ser caro Equiparlos Eso tenerlo en cuenta Sea dagas o no Es caro Un mandoble bueno Es caro Unas dagas buenas Es caro Y una varita buena Es caro Con lo cual Los tres tanques Que quieras equipar Es caro Oye ¿Qué está pasando Con los gráficos? Tío He metido una actualización De NVIDIA Tío Y No me está gustando Un pelo Como está funcionando Todo esto Os lo aviso A ver Putas actualizaciones De mierda ¿Eh? ¿Me cascas o no me cascas? ¿Vale? Perfecto Bien Muy bien Xavi ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va la cosilla tío? Bien o qué Por cierto Para que no lo Que no lo conozcáis Os tiro aquí Una promo Para Xavi Que es un máquina Y así Le podéis conocer También streameará TEL En su momento Le encantan Los gachapón Güey Me encantan los gachapones Y En septiembre También streameará De Zerona Liberty Bueno Está ya streameándole Pero que sepáis Que Estamos ahí Vale chicos Pues nada Vamos a analizar Un poco el dagas ¿Vale? Tanque a dagas Bueno Tanque primero Tanque a Tanque a mandoble Importante ¿Vale? Este es el tanque Para mí por excelencia El mejor Lo considero el mejor tanque A mí me encanta Yo personalmente Como os digo Lo veo el tanque Más bestia que hay Más puro que hay Y bien equipado Con una armadura Tier 2 ¿Vale? O tier 1 avanzada Y demás Es un tanque Que va a ser Muy jodido De reventar ¿Vale? O sea Es muy jodido De bajar Cuesta mucho Quitarle vida Cuesta mucho Bajarlo Pero es muy importante A día de hoy Con todo el cambio Que ha habido ¿Vale? Que sepamos equiparnos Es muy importante Que sepamos manejar El tema de los trides Es muy importante Que sepamos manejar El tema de las runas ¿Vale? Para un tanque Las runas Van a ser prioridad Ya os lo digo ¿Vale? A día de hoy Ya he estado testeando todo Ya tengo un conocimiento Bastante avanzado De la nueva De la nueva season Esta que se viene ¿Vale? Y el tema de las runas Cobra una importancia Monumental ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque las runas Que son unas piezas Que se meten En las armas ¿Vale? Aquí en runas ¿Vale? Es muy importante Que aprendamos A manejar este sistema Y es muy importante Que nuestro tanque Tenga las runas Que necesita ¿Vale? Porque va a ser El plus justo Para que aguante Lo que tiene que aguantar ¿Qué tal el paladín? ¿Qué tal se hijas? ¿Cómo estamos A primera intervención? Todavía no estamos Hablando del paladín Ahora lo comentamos Si quieres se hijas ¿Vale? Ahora charlamos Y vemos un poco Los cambios del paladín ¿Vale? Es muy importante Sobre todo ¿Vale? Por el atributo De critical hit Dama reducción ¿Vale? Este atributo A día de hoy No se consigue Con ninguna cualidad No hay forma No hay forma de equiparos Con esta cualidad Y la única forma De obtenerlo Es mediante El sistema De runas ¿Vale? Habrá runas Que nos den Esta cualidad ¿Vale? Y además Si conseguimos La sinergia Por ejemplo De estas tres Nos aumenta Más aún Si conseguimos Un 20 Un 15 Un 30 ¿Vale? Porcentajes De critical hit Dama reduction Lo que vamos a conseguir Es todo ese daño Que a día de hoy Han metido Con el cambio En las modificaciones De skill Y todo lo que se viene De crítico Y tal Lo nerfemos Una verdadera locura ¿Vale? Y al final Seamos el tanque Que queremos ser Ese tanque De resistencia Ese tanque De ven Méteme Cinco tíos Dando de hostias Y les cuesta Bajarme Eso es lo que buscamos Con el tanque ¿Vale? Con el tanque A mandoble Entonces es muy importante El tema de las runas Tenemos que aprender Mucho a manejarlos Fijaros Que con esta sinergia Ya le metemos Un 6% De critical damage Reduction Una verdadera locura ¿Vale? Entonces siempre Tenemos que tener En mente Este Este atributo Es súper importante ¿Vale? Aparte por supuesto De si vamos a PVE Tener el boss Damage Reduction ¿Vale? Por supuesto Pero sobre todo Critical hit Damage Reduction ¿Vale? Esto es súper importante Y luego el Debut Duration También ¿Vale? Este atributo Lo tenemos que tener Pero acordado Que este atributo Si que lo podemos Meter por cualidad ¿Vale? El otro no ¿Qué tal Canario? A ver si a primera intervención Buenas tardes Viva esos tanques Buen vicio gente Que lo disfrutéis Muchas gracias Por estar por aquí Canario Critical hit Damage Reduction ¿Es solo para PVP? Eh... No Cualquier boss Que te meta critical También te lo coge Pero evidentemente Es la utilidad para PVP ¿Vale? Este atributo es nuevo ¿Vale? Es algo nuevo No estaba hasta la fecha Y evidentemente va enfocado Más al PVP ¿Vale? Porque el critical hit De un boss Realmente no lo vas a notar Porque tienes otras defensas Que lo vas a aguantar Pero los... El PVP player Los arqueros Los dagas Van a meterse mucho critical Entonces De esta forma Lo aguantas bastante bien ¿Vale? ¿Es muy difícil subir tres armas? ¿O se puede? Es muy difícil subir tres armas Pero se puede Pero es muy difícil ¿Vale? Entonces Esto es importante Que lo aprendáis a manejar Como tanque Como todas las clases Es importante ¿Vale? Pero en el tanque Muchísimo más ¿Vale? Y para los DPS El Sail Block Penetration Chain ¿Vale? O sea El chance de penetración De escudo También muy importante Para DPS ¿Vale? Porque ese va a ser El atributo que haga Que el tanque No aguante tanto ¿Vale? Que podamos penetrar El escudo del tanque ¿Vale? Dicho esto ¿Vale? Opciones Pues mira Yo como tanque a mandoble ¿Vale? Ya me he hecho Las tres especializaciones Por un lado Tenemos la de PV masivo En la que focuseamos Muchísimo en el tanque En todas las skills de área Que han metido Con el nuevo modificador Sniper Fuera de la lista Predeterminada ¿Se puede hacer Otras combinaciones? Eh Si O sea Combinaciones de armas Dices Combinaciones de armas Las que queráis No se ven las pasivas Vale Voy a subir esto aquí Ahí está Vale El tema de Del set ¿Vale? Este es el set De PVE ¿Vale? Este es el set De PVE Masivo Para tanque Con Espada escudo Mandoble El hecho por mi El creado por mi El testeado por mi Y Habiendo hecho Theorycrafting Yo Vale Insisto con estas cosas ¿Vale? Que mucha gente Cuando veis algún streamer Os dice No, no Este es el set Que tienes que poner Porque yo soy el que sabe Porque No Vale O sea Esto es el set Que yo He implantado ¿Vale? Vosotros Haced el vuestro Y dadle una vuelta ¿Vale? Pero este es el que yo he implantado Vale Opciones o sinergias Que buscamos con este set Como os digo El daño de área Masivo El yo poder irme con el tanque A farmear libremente Yo solo a cualquier instancia De mundo abierto Y limpiarme lo que yo quiera ¿Vale? Esto es lo que buscamos con este set Y gracias a los cambios de Las modificadores de skill Este set Va a funcionar bastante ¿Vale? Porque prácticamente todas las skills Se han convertido Muchas de ellas Perdón Se han convertido en daño de área ¿Vale? El tema de las runas Decías Si puedes hacer la combinación Que quieras rude Pero la ventaja Es buscar Esa sinergia Porque es un añadido ¿Vale? O sea A lo que yo le meta De cada runa Si además tengo sinergia Le sumo lo que veíais En la lista Entonces Perder la sinergia Creo que es un O sea Es grande Es un fallo grande Porque tener en cuenta Que en las sinergias teníais Más 6 de fuerza Más 6 de sabiduría Más 6 de destreza El critical hit este Que comentábamos De dama reducción La penetración de escudo O sea Hay ventajas ¿Vale? Que os dan además De las runas O sea Vosotros vais a poner Pam, pam, pam Tres runas Con sus atributos Y además La sinergia nos da Otros tantos Entonces desaprovechar Esa sinergia Me parece una locura ¿Vale? Lo podéis hacer Por supuesto El juego lo permite No Que no aparece ahí No ¿Vale? O sea Las sinergias predefinidas Perdonad que cortemos Un momento Lo de las skills Las sinergias predefinidas De las runas ¿Vale? Están aquí Son todas estas listas ¿Vale? No puedes O sea Puedes ponerte La que te salga De los huevos Aquí Pero Si no haces sinergia No consigues Lo que ves aquí ¿Vale? Entonces ¿Que puedes hacerlo? Sí ¿Que me va a dar Un extra De lo que me da? No ¿Vale? Claro Esto va por niveles ¿Vale? Gris O sea Las gemas grises No sé si tengo yo por aquí Runas Para que las veáis Es que creo Las voy rompiendo Y no las tengo Las runas grises Os dan menos atributos Que las runas verdes Y estas os dan menos atributos Que las azules ¿Vale? Son como los niveles Y dentro de los niveles Tenéis Ataque O sea Runas de ataque Runas de defensa Y runas de support No quiere decir Que las azules sean defensa ¿Vale? O sea Perdón Miento No quiere decir Que las azules sean Peor nivel O sea O mejor nivel O tal Es simplemente que En este caso Por la lista Son más nivel Pero no tiene que ver Nada con el color Que hay aquí ¿Vale? El color es Ataque Roja Azul Defensa Y marrón Support Y si veis aquí La forma Veis que las triangulares Son las de ataque Las cuadradas Son las de defensa Y las rombos Son support Si veis en las sinergias Tenéis Un ataque Una defensa Una support ¿Vale? Un ataque Una defensa Una support Diferentes tipos ¿Vale? La sinergia No son exactamente Estas runas Que veis aquí O sea Prefiero Te está diciendo Que cuando te pongas Una de ataque Una de defensa Y una de support ¿Vale? En este orden Recibís esta sinergia ¿Vale? Pero no podéis inventaros Vuestras propias sinergias Que es lo que comentaba Rude Claro más o menos El sistema de runas ¿No? Vale Perfecto Vale Vamos allá con la Con la gama de skills ¿Vale? PV masivo Como os digo ¿Qué buscamos en el tanque Cuando hacemos PV masivo? ¿Y las runas se farmean o cómo? Es que es la primera vez Que escucho esto Nada tranqui Las runas es un nuevo sistema Big Manu Que entró con el nuevo cambio ¿Vale? Con todo lo que vino nuevo Las runas se farmean Solo haciendo Instancias de tier 2 ¿Vale? En challenge O sea yo me vengo aquí Me vengo aquí Y esto es el challenge Cuando yo voy haciendo niveles De tier 2 De challenge Estas me van dando Las recompensas Que como puedes ver Son las runas ¿Vale? No Caen en eventos dinámicos No Caen en eventos semanales ¿Vale? En las recompensas semanales Pero no dinámicos Que yo sepa no eh Ojo Que a lo mejor lo han metido eh Que no me estoy aquí También adelantando Lo vemos ahora mismo A ver Eventos dinámicos Recompensas Ah mira Muy bien Lo que dice Rude Aquí lo veis En eventos dinámicos también ¿Vale? Los eventos diarios También os aparecen ¿Vale? Las runas Evidentemente es la Es la reward Por estar entre X niveles X rankings ¿Vale? Ojo Muchas gracias por ese follow Love Muchísimas gracias Bienvenido a la manada tío ¿Vale? Entonces aquí lo tenéis ¿Ya se lanzó? No Lo tienes el 17 de septiembre Love ¿Vale? Y estas runas Como podéis ver Esta te pone Runa para insertar En un socket Del cinturón Runa para insertar En el brazalete O sea vamos a poder Insertar runas En cualquiera De los Eh Objetos ¿Vale? Que tenemos a día de hoy ¿Vale? ¿Veis? El anillo También me permite Insertar runas ¿Vale? Todo lo que son Accesorios Y armas Si en el set De equipo No ¿Vale? ¿Vale? Beta ya había cerrado Si, si Yo no estoy jugando En la beta Love Esto es Corea ¿Vale? Yo ya llevo 1300 horas Prácticamente Si, es un nuevo sistema Que lo que hace Es potenciar Los atributos Eso es Y buscar atributos Nuevos Y lo que dice Es el tema De que Para pillar martillos Exacto Es lo más importante ¿Vale? El tema De los martillos Que comenta Voy Voy Iguana El tema De los martillos Que comenta Rude ¿Vale? Es que cuando yo Me quiero craftear Una O sea Quiero meter Una runa En un objeto Tengo antes que nada Abrir Por así decirlo La ranura Para la runa Y para abrirla ¿Veis? Me pide unos martillos Estos martillos Los crafteo Con trocitos de runa Que voy rompiendo Entonces cuando rompo La runa Me da unos trocitos Y con esos trozos Crafteo los martillos Y de esta forma Abro las ranuras De la runa ¿Vale? Si Cada runa Tiene su stats individual ¿Vale? Por ejemplo En el ejemplo Que habíamos visto Del evento Que lo hemos visto aquí Esta por ejemplo Fijaros ¿Ves? Runa para el cinturón ¿Vale? Bueno No sale No sale Lo que nos da ¿Vale? Voy a verlo de aquí Para que lo veáis Eh... Pa 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 Aquí ¿Veis? Runa de ataque Para el brazalete Runa de defensa Para tal Y esto Cada una Os da Una serie de atributos Evidentemente Cuando salga la runa Es aleatorio Y os dice el atributo Que os da O sea Os da Un atributo Por cada runa Y luego aparte La sinergia ¿Vale? Sí Eso es ¿Vale? ¿Vale? Claro el sistema de runas Y luego tenéis Pues como os decía La caja de runas Puede ser gris Con runas grises Verde Con runas de quality De calidad Y azul Con runas raras ¿Vale? Que es el nivel más alto ¿Vale? Vamos como Al tema de las skills Como os decía ¿Vale? Tanque PvE masivo ¿Qué buscamos? Buscamos el daño en área ¿Vale? Buscamos que El tanque pueda farmear Libremente Sin necesitar a nadie más Ni un healer Ni nada ¿Vale? Muy importante El core ¿Vale? De esta build Va a ser Esta skill Que es la de las vueltas ¿Vale? Esta skill a día de hoy No se usaba prácticamente Es esa habilidad En la que estamos Dando vueltas Con el mandoble Y vamos quitando vida Pero esta skill Tiene un potencial agregado De la hostia ¿Vale? Porque cuando la potenciamos Cuando metemosla Al modificador de skill Me voy a ir al mandoble Y os voy a enseñar El modificador Este ¿Vale? Lo que convierte Es que hace que la skill Sea de hielo ¿Vale? El hielo Es que convierte Que cada movimiento Aumenta un 16% La velocidad de movimiento ¿Vale? O sea, activando esto Aumentamos un 16% La velocidad ¿Vale? Entonces De esta forma Empezamos a dar vueltas Muy rápido ¿Vale? Y convertimos esta skill En un potencial Super grande Buenas Ark ¿Qué tal Socit? ¿Cómo estamos? ¿Vale? Por supuesto Metemos cooldown Porque como os digo Es core O sea, esta skill Es la core Del tanque Espada Escudo Mandoble Para farmear en masivo ¿Vale? Es la core Entonces Es muy importante Que la potenciemos mucho ¿Vale? Le metemos el hielo Para la máxima velocidad Le metemos el cooldown speed Y por supuesto El bonus damage ¿Vale? Esto sería Si vemos Que cuando Que vamos a una zona A farmear En la que los bichos Los mobs Nos meten muchos CCs ¿Vale? Típico Arquero Que cuando me dispara Me stunea Cosas así ¿Vale? Si tenemos ese problema Pam Nos activamos esta Y lo que aumentamos Es la resistencia De los CCs 200 Que es una verdadera locura ¿Vale? Ay, por lo que estoy viendo Ya han puesto en inglés Ah, no, no Miento, miento No lo han puesto ¿No? Bueno, si en coreano Si es introducción Pero bueno, no pasa nada ¿Vale? Entonces El core De esta build masiva De PVE Como os digo Ya me he hecho Las tres Las tres build de tanque Ya he hecho el theorycrafting Ya os puedo decir Todo lo que necesitamos saber Del Del espada escudo mandoble Pero la primera Como os digo El masivo El PVE masivo Core Las vueltas ¿Vale? Entonces siempre vamos a abusar Mucho de esta skill En cuanto la tengamos Activa Pam, 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 pam ¿Cuál va a ser nuestro problema Con este tanque? ¿Vale? El mana ¿Vale? Con esta skill El mana va a volar ¿Vale? Va a volar literalmente Entonces ¿Qué tenemos que activarnos siempre? En pasivas Tanto esta Como esta ¿Qué nos va a dar? Que por golpe Vamos a recuperar mana Y aparte Cuando hagamos el Sile el block O sea, cuando hagamos El bloqueo de escudo Vamos a recuperar también Una cantidad de mana Exagerada Entonces de esa forma No se nos haga tal mana Nunca con el tanque Para farmear en PVE ¿Vale? Core esta Antes de empezar a hacer Cualquier skill de daño ¿Vale? Que como podéis ver Fijaros Como buscamos el daño en área Prácticamente todas las skills Del tanque van a ser de daño Para el tema del PVE masivo ¿Vale? ¿Cuáles no son de daño? Pues la carrera Para, bueno, es de daño Pero para empujar Y quitarnos de encima a la gente ¿Vale? Y la curación Súper importante Tener esta skill ¿Vale? Para recuperarnos vida Aparte del Da Vinci Realmente si os fijáis Tenemos nada más Que dos skills Perdón Tres skills Que no son focuseadas En daño ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer Con el tanque Cuando hemos recogido mobs ¿Vale? Vamos recogiéndolos Ya sabéis como funciona No hace falta que os tiréis el grito Ni nada Ya podéis directamente recoger los mobs Vais pillando Pupupupupupu Trenecito Cuando los tengo en grupo Salto sobre ellos Con el Devastation Pam Los stuneo a todos Lanzo esta skill Que al dar la vuelta Les bajo a todos las defensas ¿Vale? Les aplico el weekend Y les bajo todas las defensas Y empiezo a dar vueltas Como un loco ¿Vale? Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Y les voy reventando ¿Vale? De esa forma vais a ver Que toda la vida general De todos los mobs Va a bajar una verdadera locura Cuando acabo Doble golpe Porque vamos a tener siempre Esta skill con el modificador Dos veces ¿Vale? Con lo cual es fa Fa Dos veces Y hemos arrasado Con lo poco que les quedaba Como última opción Puedo lanzar el escudo Y los que hayan aguantado más Los mobs que hayan aguantado más Los reventamos Con la guillotina Y con la principal ¿Vale? Eso sería lo primordial Que haríamos ¿Vale? Tenemos varias opciones Esa es la combinación Que yo hago ¿Cuál es la otra opción? Meterles en vez de con la Con el cruel strike Meter con el escudazo Que también mete en área Entonces si le metemos Y nos quedan muchos PAM Limpio un poco más en área ¿Vale? Y por último Esta opción El Gaia Crash Si no tenéis El arma de tierdos No tenemos el mandoble de tierdos Que es en el 90% De las ocasiones Porque evidentemente Hasta que lleguemos a tierdos Va a costar ¿Vale? Si no tenemos el Gaia Crash Con el tierdos Que nos da esta skill de pasiva ¿Vale? Entonces ahí tenemos que meterle El modificador de hielo Al Gaia Crash ¿Vale? Porque el modificador de hielo Va a concentrar todo el daño en área En un núcleo Entonces exploto el suelo con hielo Y así los limpio de una ¿Vale? Creo que queda claro El funcionamiento de esta build Es bastante sencilla Está hecho para reventar en área ¿Vale? Y no lleva más complejidad Con esta combinación Lo tenéis todo ¿Vale? ¿Qué hemos modificado? Para esta build El tema del escudazo Que lo que hacemos es Que metemos el escudazo en área Y nos podemos quitar Si queremos esto Porque esto lo que hace Es bajar El daño de los rivales Pero lo podemos quitar Porque esto es más para PvE Si lo quito Tengo abierto otra ranura Para poder implementar Que en este caso Esa es la que necesitaríais Para meteros el Gaia Crash ¿Vale? Que lo tienes ¿Dónde estás? Que me he perdido Aquí ¿Vale? Si necesitáis meteros el hielo ¡Pam! Lo metéis aquí Y habéis recuperado los puntos Si no Pues lo podéis dejar Como yo lo tengo Y listo ¿Vale? Sí, sí Ahora vamos a ir a farmear Ahora vamos a ir a hacer masivo ¿Vale? Y lo vais a ver Vale, entonces El modificador que tengo Es esto Que lo que hace es que El escudazo En vez de ser un escudazo Cielante Mete un escudazo en abanico Este modificador Que baja el ataque De los rivales Es como si los desarmáramos ¿Vale? Entonces es muy buena opción También para cuando nos metamos Con mobs como en Saurodoma Que son bichos Que quitan mucho Metiéndole esto Evidentemente Les bajamos los daños Y nos evitamos Que nos puedan reventar Vamos a sufrir Ojo, o sea No os va a ser Todo esto que os estoy explicando Ya lo vais a ver No es tan fácil Porque yo por ejemplo Todavía el equipo No lo tengo muy chetado Entonces farmear Nos va a costar Hay que ir con mucha cabeza Recuperando Paso por paso ¿Vale? Evidentemente Vamos a farmear Mejor que antes Que ya teníamos que ir Prácticamente uno por uno ¿Vale? Pero de esta forma Vamos a poder farmear en área Pero hay que ir con mucha cabeza Y sabiendo hasta cuántos mobs Podemos coger Muy buena Chispi ¿Qué tal todo? ¿Vale? Luego El empujón Vale, el empujón Yo me lo he metido Como habilidad de De escape ¿Vale? En el masivo Es una habilidad que La uso para salir Si lo necesito En plan rápido O la uso para agrupar mobs Los empujaré Y los agruparé Donde necesito Pero esta skill Prácticamente no la vamos a usar Casi nunca ¿Vale? La podemos usar Yo la tengo puesta Para masivo Porque si me voy a farmear A A Sileus Abis Y tengo que bajar A la planta de abajo A hacer Las movidas De los contratos Tiro a los mobs Por el puente Y entonces me los hago En un momento ¿Vale? Por eso la tengo puesta Pero si no No haría falta ¿Vale? Esta simplemente La tengo ahí Si, si Tengo esta skill Del mandoble ¿Cuál skill? ¿Cuál dices? ¿El Gaia Crash? ¿Cuál dices? ¿Iguana? Si, si Tengo esta skill Lo que pasa Que se buguea Todavía el juego ¿Vale? O sea Todavía No está ¿Veis que la barra De abajo ¿Veis? La tengo aquí ¿Qué pasa? Que aquí Sale con el icono Antiguo Porque yo la tení Tú te la pones Luego le das al modificador Y como que no actualiza Porque es un bug Yo ahora si la quito Y la vuelvo a poner Aparece con el modificador Pero si te fijas Mira Yo lo tengo puesto ¿Vale? ¿Veis? Mete la del hielo Pero el icono No es Y ahora al haberla usado Ya me aparece La del hielo ¿Veis? Se ha cambiado Es porque si jugáis Con los iconos Y tal Se queda como pillado El juego O sea Me refiero La barra skills Pero si que está puesta ¿Vale? Si, si Vale Entonces Como os decía El escape O sea Yo esto lo tengo Como escape ¿Vale? O como agrupación De mob Si lo necesito ¿Vale? O en Sileus Abyss Tengo que empujar Es muy importante Que tengáis una habilidad De empujar Del escudo Pero no hace falta Que le metáis modificador ¿Vale? Si no queréis Yo podría hacer Lo que os he dicho antes Yo podría de esta skill Quitarme esto ¿Vale? Si tengo un tanque Con mucho aguante Me puedo quitar esto ¿Vale? Y al empujón Meterle esto Para que tenga Más rango ¿Vale? Y llegue más lejos O sea Pilla más mobs ¿Vale? O meterme esto También para que pille Más mobs Lo que queráis ¿Vale? Esto es cuestión de voluntad ¿Vale? O sea De voluntario Vamos Me puedo quitar esto Y meterme esto Y ya está Y nos quitamos de complejidad Entonces Con esto llego más lejos Aún el recorrido ¿Vale? Esto se utiliza más Para PVEP Pero Pero bueno Se puede utilizar también aquí ¿Vale? Yo os diría Antes de activar esto Que activaréis esto Que lo que hace Es que aumenta El área de acción ¿Vale? Luego lo vamos a ver Para que veáis Que cojo O sea Que el empujón Por así decirlo Es como más ancho Entra más gente En ese recorrido ¿Vale? Vale El counter barrier No me lo pongo Ya lo habéis visto No me lo pongo En PvP O sea Perdón En PVE No es necesario Antes sí Ahora no ¿Vale? El counter barrier Es esa skill En la que reflejó el daño Le han metido Un modificador Muy guapo Que es que Todo el daño Que recibo Luego le doy otra vez Al botón Y explota Y salta a la tierra Y hace daño Lo he probado Y no es tanto daño ¿Vale? Como para que merezca la pena Tenerla puesta Para PVE ¿Vale? Yo no la Yo no la Al final he decidido No ponerla ¿Vale? Lo he probado Como os digo ¿Vale? Porque con el modificador Que lo tenéis aquí ¿Qué hace esta skill Con el modificador este? Cuando lo activo Se convierte Como en escudos de piedra ¿Vale? De hecho Para que veáis el dibujo No sé si así me vale No Vale Voy a quitarme esta Mira ¿Veis? Se convierte como en escudos de piedra ¿Vale? Estos escudos ¿Qué hacen? Que cuando me la activo Todo el daño Que voy recibiendo Tengo una barra de tiempo Y luego le puedo volver a dar otra vez al counter barrier Y lo que hago es explotar ese daño ¿Vale? Y devuelvo un 34% de todo el daño que he recibido ¿Vale? Sumado además a mi daño contundente de 200 Más etcétera Quitar Quita ¿Vale? Pero no es una cosa exagerada Como para que merezca la pena Perder una ranura de skill para esto ¿Vale? Yo esto lo veo más para ese PvP masivo En el que a lo mejor me llegan 40 tíos de melee Y me están encerrando Tengo el counter barrier activo Exploto Y les quito un montón Es una muy buena opción ¿Vale? Pero yo no le veo la utilidad en masivo En PvE masivo Lo he probado Y como os digo Lo he testeado Le he metido el theory He estado mirando números Y no es una cosa Que merezca la pena ¿Vale?